... Bueno, pues hoy es un día muy importante, porque estas elecciones, como hemos dicho, a lo largo de la campaña... ...son muy importantes para España y para nuestro futuro, y por eso yo animo a todos los madrileños... ...que acudan hoy a votar, para que su voz sea la que determine lo que pase en los próximos años en Europa... ...que es lo que va a condicionar también mucho de lo que pase en España. Es un día muy importante por todos esos motivos y yo estoy seguro que los madrileños van a responder así. También hay que felicitarse de que la jornada electoral está siendo una jornada tranquila, como es habitual ya... ...y estoy seguro que lo seguirá siendo hasta el final del cierre de los colegios... ...y a partir de ahí pues veremos qué es lo que pasa.